Y la tarde de este viernes se reporta un asalto en una sucursal del Banco de Reservas en la provincia de Santiago. De acuerdo con informaciones preliminares y videos publicados en redes sociales de personas que se encontraban en la sucursal, hay varias personas heridas. La sucursal de la entidad financiera se encuentra ubicada en la avenida Antonio Guzmán, dentro del supermercado La Fuente, en la entrada de la Barranquita, en la zona oeste de Santiago. Curiosos y agentes policiales rodearon el área. Dos personas fueron detenidas como rehenes por los asaltantes. A uno de ellos, los malhechores lo interceptaron en Sabana Iglesia para utilizar su vehículo. Según informaciones preliminares, lo llevaron hasta la sucursal bancaria. El segundo rehén fue sacado de la plaza donde se encuentra el banco. Estas son fuentes del listín diario. Bueno, señores, los atracos siguen a la orden del día. Atracos en todo el país, no solo en la ciudad de Santiago. Señores, hay que andar con bastante cuidado. Mira cómo ellos interceptaron a esa persona en Sabana Iglesia, en Sabana Iglesia, para utilizar su vehículo. Debemos cada día apresurarnos a tener más precaución. Ya la bondad hasta se va quedando atrás porque, imagínese, esa persona seguro inocente se detiene y mira las consecuencias que ha tenido. Este asalto, como dice ahí en las noticias, fue en el supermercado La Fuente, una de las sucursales que está en La Barranquita, en la avenida Antonio Guzmán Fernández. Las autoridades actuaron, están en persecución de los malhechores. Y nada, da pena que muchas veces queremos culpar a las autoridades de manera directa, pero hay muchos factores que influyen en lo que es la delincuencia. Y sería un tema que tiene mucha tela por donde cortar, desde la educación, la familia y todos esos ámbitos sociales. Sin más, les dejamos estas imágenes y esperamos que ustedes se mantengan informados, no para asustarlos, sino para que tengamos cada día más precaución. Feliz resto del día. Feliz resto del día. Feliz resto del día.